hoy hemos llegado un poquito pronto al área y entonces nos vamos a permitir el lujo de hacer la comida aunque hacemos la comida muchas veces, no solamente hoy y vamos a hacer una comida un poco habitual, yo no la veo por ahí mucho se trata de espárragos, a uno le llaman esparragaos, espárragos colorados también se le llama en fin, es un guiso que está bien, yo esto lo aprendí también de mi madre y bueno consiste básicamente en espárragos el plato original tal y como yo lo aprendí era con espárragos silvestres los espárragos silvestres nacen en el campo totalmente salvajes y estos que tenemos pues son cultivados, no son silvestres pero es lo más parecido, no se hace con espárragos blancos sino verdes y los silvestres son más finos que estos, son bastante, este que es fino, bastante más fino que este y tienen un sabor más a campo, o sea esto realmente pues no deja de ser un sucedáneo pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprar el manojo lógicamente porque ir al campo a buscarlo, pues bueno eso queda ya un poco para los expertos a mí se me escapa y bueno hay que lavarlos, estos están ya limpios y partidos partidos se parten con la mano tienen que ir sonando no se utiliza el cuchillo y hay un momento en que ya empiezan a estar duros esa parte va a ser muy leñosa y se desecha y bueno, estos que había ya, ya estaban hechos y estos los hago a modo de muestra esto ya fuera y esto es muy sencillito esto lo puede hacer un niño este no, esta parte es la que queda fuera porque si no queda muy leñoso ese ya no parte bien y este no me gustó este queda fuera y nada, esto es así es sencillo estas dos las vamos a dejar fuera también esto es un poco cogerle también el tacto y esto también pues nada, esto a la basura los que había en la sartén estaban ya listos y entonces vamos a ir haciendo ahora dos cosas a la vez por un lado vamos a ir cocinando los espárragos y eso lo vamos a hacer con un poquito de sal la sal, bueno, aparte de sazonar lo que va a hacer también es favorecer las verduras la sal favorece que sude y bueno, que suelte agua antes y en consecuencia se pueda cocinar antes le vamos a echar un poquito de agua para cocerlos un poquito de agua y aquí ya hay quien esto no se lo hace yo si se lo hago que es echarle un poquito de vinagre el vinagre le da un sabor característico que bueno, está sujeto a gustos y nada y por otra parte vamos a ir encendemos esto vamos a ir haciendo otra cosa a la vez un trozo de pan duro sin corteza me ha parecido pequeño y al final le he puesto dos y para esta cantidad que solamente es para dos pues le vamos a poner dos dientes de ajo ¿cómo vamos a hacer esto? pues en otra sartén yo voy a utilizar esta que es pequeña pues echamos un poquito de aceite un poquito de aceite cojo esta sartén con el fin de de que bueno, de no gastar mucho aceite y nada pues lo ponemos en marcha y vamos a freír el ajo entero tal cual no se parte ni nada el ajo lo tenemos ya vamos a darle aquí un poquito por este lado este está ya ahora que hemos sacado el ajo vamos a echar el pan el pan ha de ser duro este no está demasiado duro es que no le hago tiempo suele ser el pan que tengo unos días ya que esté duro y hay que quitarle la corteza lo vamos a freír que esté el aceite caliente para freír el pan porque si no está caliente el pan se carga demasiado de aceite y no termina de hacerse o sea, el aceite ha de estar fuerte bueno bueno, esto lo tenemos ya casi se nos ha tostado ya mucho con que esto lo vamos a sacar y vamos a echar el otro trozo aquí ahora está el aceite mejor antes estaba un poquito un poquito flojo me gusta más como está ahora el pan el problema que tiene es que bueno absorbe mucho aceite y digamos que para dietas hipocalóricas no es muy bueno bueno vamos a hacer una cosa para que absorba un poquito el aceite que tiene un exceso ponemos en el plato un papel de cocina y con esto vamos a hacer que absorba el aceite bueno, pues ya tenemos parte del trabajo hecho vamos a seguir con los espárragos aún les queda un ratito esto es una comida muy de campo muy rural es una comida me atrevería a decir no sé si tosca pero encuadrarla en la alta cocina se escapa un poco los espárragos como digo en todo el clima mediterráneo se dan y hay zonas muy concretas como es Andalucía la zona de Córdoba norte de Córdoba Jaén que se dan con bastante frecuencia aunque se dan en todo el territorio nacional de España pero por esa zona eran muy frecuentes estos guisos guisos que eran bueno, pues con los recursos que había antiguamente recursos muy limitados y lo que se tenía a mano en este caso pues estamos hablando de un producto que salía libremente en el campo y de ahí pues bueno había que en momentos de carestía y de momentos de situaciones en los que bueno no eran muy vallantes pues había que agudizar el ingenio y bueno y poder comer de lo que había y este bueno es un ejemplo claro los elementos son muy básicos algo que se encontraba salvaje en la naturaleza como eran los espárragos ajos que tampoco es nada especial y pan duro pan duro que ya era de desecho o sea que ya era prácticamente incomestible y se le daba una segunda utilidad con este plato bueno los espárragos vamos a dejarlo un poquito más al mínimo y tiene que estar aquí un ratito hasta que se ablande mientras los espárragos se hacen ahora lo que hay que hacer es tanto el ajo como el pan frito machacarlo en un mortero pero no tenemos mortero no no hay entonces aquí tenemos que buscar una solución y la solución va a ser muy sencilla en este mismo plato vamos a retirar el papel y como no tenemos mortero pues con las manos limpias aunque las tengo limpias pero voy a dar un repasito vamos a hacer las veces del mortero vamos a sujetar y entonces lo vamos a machacar esto con un mortero se hace mucho mejor se echa en el mortero y se machaca entonces esto lo vamos a hacer un poco así entonces bueno echamos todo esto aquí bueno el tema del vinagre esto hay aquí alguien no le echa vinagre yo sí le echo vinagre entonces se le echa algo de vinagre más en el mortero cuando es un mortero y aquí esto va a ser las veces de mortero mortero improvisado pero que no va no va a servir bueno pues hemos resuelto el tema vamos a echar un poco de agua como dice Conchi bueno la finalidad del pan es que la salsa se espese un poco ya lo tenemos esto creo que ya no lo va a hacer falta y a ver como tenemos los espárragos prácticamente están esto ya es un poco a nivel de gustos a mí me gustan un poquito enteros que el espárrago tenga cruja un poquito en la boca de todas formas estos espárragos no van a llegar a ser blandos como los blancos nunca entonces yo me atrevería a decir que prácticamente están ya entonces vamos a subir un poquito el fuego para que consuma el poco agua que le queda y mientras esto pasa pues vamos a ir a a la siguiente parte con este poquito de aceite que tenemos que creo que es demasiado poco vamos a echarle un poquito más a mí el aceite me encanta pero esto está también sujeto un poco ya a la prescripción médica en este caso estamos hablando de aceite de oliva virgen extra que bueno aquí en España por suerte es una que llamamos el oro líquido es una delicatese que cada vez es más caro pero bueno a un precio que de alguna forma todavía es asumible o medio asumible bueno la siguiente parte que vamos a hacer es echarle pimentón el pimentón hay que tener cuidado con él porque a la hora de el pimentón hay que freírlo un poquito y vamos a aprovechar este aceite que está de freír el ajo y el pan que tiene ya ese sabor y el pimentón el problema que tiene es que crudo pues sí condimenta pero hay que cocinarlo pero se quema enseguida enseguida es rapidísimo o sea es y si se quema queda un sabor amargo muy desagradable entonces hay que hay que tener cuidado bueno pues aparentemente está ya el aceite vamos a echar un poquito de pimentón en este caso es pimentón de la vera pimentón dulce no picante esto va un poco a gustos y aquí hay que jugar algo muy rápido freírlo muy rapidito que se cocine esto es un momento y rápido rápido lo echamos aquí al guiso con el fin de cortar de cortar el guiso y que no se quemen más bueno aquí vamos a bajar esto a ver si no lo vamos a quemar en la sartén pequeña pero lo vamos a quemar en la grande la siguiente cosa que vamos a hacer esto es la alarma de humos vamos a apagarla porque la marquesita es que es muy domótica y está llena de aparatos de todo tipo ese concretamente pues es un detector de humos de incendios de CO2 de antinarcóticos de gases y de no sé cuántas cosas más si se ve que el humo le ha sonado un poco mal y ha saltado la alarma no ha sonado fuerte eso significa que solamente es un preaviso si continúa el tema ya sonaría fuerte el otro tema que tenemos que echar es aquí en la puerta sí esto es un envase pimiento choricero realmente esto antiguamente era con los pimientos secos que se colgaban estaban en ristras colgados secos y bueno había que echarlos en agua se hidrataba y se raspaba de la piel la carne interior con el fin de bueno de sacar esto este producto que ya no lo venden preparado con lo cual pues bueno es todo mucho más cómodo al final y aquí además como tenemos poco espacio pues estas cosas nos vienen bien bueno esto a gusto a mí esto me gusta con lo cual le echo bastante lo tapamos ponlo boca abajo sí lo de ponlo boca abajo es para que no le entre aire y se conserve mejor vamos a darle un poquito de apretón de calor a esto y a continuación pues vamos a echar este majado aquí dentro que es el pan voy a aprovechar en vez de echarlo así tan seco para que sea más rápido y al final como hay que echarle agua vamos a echarle agua aquí y así aprovechamos para que para que ya entre en la cocción un poquito pues bueno un poco deshecho y sea más fácil a la hora de mezclarlo y de que se trabe bueno pues aquí está aquí lo tenemos vamos a quitar esto porque no nos va a hacer falta ya y nos lo mezclamos como no teníamos un mortero pues bueno el majado este del pan y el ajo ha quedado un poco más tosco de lo que debería pero a nosotros no nos da igual aquí como decimos esta es una cocina de rancho siempre aquí las delicateses se trata sencillamente de comer bien eso sí pero los lujos no caben no nos caben los lujos bueno el siguiente paso los cominos los cominos como mejor salen los cominos es comprarlos enteros no molidos como este porque para mí el pimiento molido sí que es verdad que el comino molido sí que es verdad que da sabor y es comino molido pero tiende a perder el aroma muy rápidamente entonces a nosotros nos gusta comprarlo sin moler y molerlo nosotros hay molinillos para los cominos hay quien lo hace con un molinillo de pimienta que también funciona yo lo hago con un molinillo de café nosotros hemos descubierto un molinillo de aquellos antiguos de café va fenomenal es lo mejor que hay rápido y demás los compramos entero y con un molinillo de café lo vete lo mueves un poco y sale aquellos antiguos eléctricos que se echaba el café se tapaban y se le daba al botón se enchufaba pues con eso es perfecto vamos es muy rápido y tiene mucho más sabor el comino entero que este molido aquí como no tenemos la oportunidad de pues de tener tantos utensilios pues lo tenemos que comprar molido pues nada molido que echamos bastante esto al gusto a nosotros también nos gusta con bastante comino con lo cual para dentro el comino y ahora sencillamente pues le echamos agua a esto ahora cuando empiece a hervir vamos a probarlo corregiremos de sal esto tiene que hervir unos minutitos ahora hasta que bueno ligue la salsa los sabores se mezclen de una cosa y otra probaremos cuando haya trabado un poquito cuando ya empiece a hervir y veamos que la salsa va teniendo consistencia para corregirlo de sal esto lleva ya un poquito hirviendo ya va cogiendo textura y ahora vamos a ver a ver como está de sabor vamos a coger una una cuchara bueno vamos a ver como está esto de sal bueno le falta un poquito de sal para mi gusto está un poco soso con la sal también hay que tener cuidado porque ya tenemos una edad por aquello de aquello de la hipertensión y todas estas cuestiones que nos aparecen a cierta edad entonces el tema sal vamos a utilizar la justa y necesaria bien pues vamos a hacer la siguiente prueba aquí utilizamos la misma cuchara estamos utilizando esto lo vamos a comer con chilló con lo cual le vamos a estar utilizando una cuchara para cada prueba que no hay las bajajillas y hay luego que fregar a mano y eso no no mola no, no manches mucho que luego claro, la misma cuchara y esta cuchara luego la utilizamos para comer que luego me toca fregar vale vale quizás un poquito menos de sal hubiera venido también bien pero está bien bueno pues aquí el plato en principio está terminado y digo en principio está terminado lo vamos a apagar porque la parte que toca ahora es para consumirlo en el momento le queda aún todavía un ingrediente pero este ingrediente si vamos a limpiar esto un poquito si vamos a comer ya pues se le echa enseguida si por ejemplo lo hemos preparado y lo vamos a hacer pues para dentro de unas horas o para la noche pues puede acabarse aquí se deja se apaga y unos minutos antes de que vayamos a consumirlo se le echa un huevo y esto es lo que realmente va a trabar la salsa la que la va a dejar ya consistente y lo que le va a dar un poco la característica propia del plato es importante el huevo echárselo siempre con el plato caliente no vale que esto esté frío y le echemos el huevo porque el frío el huevo vamos a encenderlo vamos a darle calor el huevo no se trata de que de que sea un huevo frito ni un huevo cocido tampoco lo vamos a batir vamos a echar el huevo entero bueno aquí hay algunas variaciones yo he visto este plato con un huevo frito he visto el plato con el huevo entero escarceado hay supongo que formas, gustos y variaciones pues todas como en tantas casas se haga yo lo aprendí de mi madre de la siguiente forma tiene que estar caliente vamos a abrir el huevo el huevo cuidado siempre cascarlo fuera para que no caiga dentro cáscaras y yo voy a ir directamente por no manchar más a la sartén pero con mucho cuidado de no echar cáscaras dentro lo dejamos un segundo y rápidamente vamos a bajarle el gas vamos a romperlo yema clara y a revolverlo por todo no batirlo el huevo no vale batirlo antes echarlo batido no el huevo se echa entero ya hemos bajado el gas prácticamente lo podemos apagar lo echamos entero y lo rompemos con la cuchara con el tenedor con el utensilio que estemos utilizando con el plato y aquí es donde le va a dar ya el toque final y un color ya propio del plato podemos apagarlo porque el huevo se va a hacer se va a hacer con el propio calor del plato y aquí lo tenemos vamos a poner aquí el plato en la propia salta ponemos un servo a manteles cuidado conche y ya tenemos el tema listo con que este es el plato vamos a enfrentarlo un poquito para que lo veamos vamos a coger esta cámara le vamos a dar la vuelta y aquí tenemos el plato listo para comer no se lo hemos dado a conchi para que lo pruebe pero se lo vamos a dar ahora mismo para que lo pruebe a ver que le parece a ver conchi que te cojo un poquito cuidado que quema ve soplando ve soplando que te quema a ver sale humo vamos a ver ve soplando sale humo sale humo ten cuidado que quema que quema quema bastante que no me digas que está malo un poquito más de comida un poquito más de comida ahí tienes el bote vas echando ahora no te digo encima todavía vamos es que esto es la leche o sea encima encima viene ahora con exigencias un poquito más de comida nos dice que es lo que hay a comer y a tanto venga el resto te toca a ti los vasos las servilletas y andando aquellas horas con que venga otro día más y en otro sitio y en otro sitio eso te he quitado yo el dicho ¡Suscríbete al canal! Gracias.